Sí, muy buenas tardes, señora Presidenta, señor Presidente, realmente quisiera emitir algunas reflexiones al respecto de lo que mencionó el senador Zimmerman previamente con respecto a las reuniones del Norte Grande y las diferentes acciones objetivos a corto, mediano plazo y largo plazo que se vienen realizando en el seno de estas reuniones. Lo que quiero decir es que, en principio, como nunca antes, estamos viendo planes estratégicos de desarrollo provinciales y planes estratégicos de desarrollo regionales. Yo creo, y estoy convencida de lo que estoy diciendo, que el proyecto de ley que está presentando el senador Guerra se complementa de manera perfecta con todos los objetivos y proyectos y directrices que se están encaminando en el seno de la región Norte Grande. Yo también vengo siguiendo detallada y específicamente todas las reuniones del Norte Grande y específicamente las temáticas principales, urgentes, a mediano y a largo plazo. Sin lugar a dudas, el corredor bioceánico es un viejo sueño y anhelo de absolutamente toda la región del Norte Grande. Y cuando hablamos de planes estratégicos, quiero resaltar, en este caso, los corredores bioceánicos transversales que formaban parte de todo un programa de ordenación territorial y de planificación durante el primer gobierno del presidente Néstor Kirchner y posteriormente los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Fundamentalmente destacar que tanto los corredores bioceánicos como el sistema energético, la matriz energético, los gasoductos están inmersos en una planificación de todo el territorio nacional. Es cierto que durante unos años se ha interrumpido y truncado el desarrollo de los mismos, pero también es muy cierto que tanto Vaca Muerta como otros gasoductos, como la ampliación de la matriz energética, como también la red de sistema vial primario, secundario y terciario están en este momento en marcha. Por lo tanto, es fundamental destacar que hay infraestructura básica y estructural que necesita nuestra región del Norte Grande y en eso están abocados absolutamente todos los gobernadores, como también cada gobernador tiene sus diferentes equipos de trabajo y dentro de los equipos de trabajo, señor senador, también está el Ministerio de Agricultura. También existía una planificación con respecto a ganadería, como también respecto a agricultura tomado desde el punto de vista regional, provincial. También lo hubo y se lo está rescatando y se lo está intensificando. Yo creo, para redondear, que el plan estratégico que tiene marcado como rumbo las provincias del Norte Grande coinciden con la planificación que ya se tenía de una Argentina inclusiva y federal, realmente federal. El proyecto de ley que hoy presenta y expone el senador Guerra es una herramienta más de consolidación para regiones que hasta este momento no fueron lo suficientemente, no diría atendidas, sino no fueron lo suficientemente aptas en cuanto a infraestructura para poder desarrollarse. Muchas gracias. Gracias, señora senadora.